Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí a mi canal, mi nombre es Elena, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que os veáis toda la semana, muchos besitos, feliz domingo a todas, y en el vídeo de hoy, os lo dije en el último vídeo, os lo prometí, que os iba a traer outfit y pues como una cápsula de otoño, para con poquísimas prendas y poquísimos complementos, hacer mil combinaciones y que tengas ropa para salir, para diario, para un evento, para una noche más especial, para ir con tu nena al cole, para lo que necesites. Tengo en concreto 18 prendas en la cápsula que he creado para este otoño, entre ropa, bolso y calzado, 18 en total, y con eso vamos a hacer infinidad de outfit, así que si no te quieres perder este vídeo, quédate donde estás y como se dice, ¡comenzamos! Y bueno chicas, antes de meternos de lleno con el vídeo, quería comentaros que en Yepoda, solo esta semana van a celebrar la semana del soltero, el 11 del 11 y van a tener unos precios increíbles, solamente esta semana y quería avisaros por aquí. Va a haber promoción en toda la página web a precios increíbles, solo hasta el 12 de noviembre, solo va a durar una semanita, entonces tenía que avisaros en este vídeo y ya sabéis que yo soy fan de la marca, llevo trabajando con ella aparte más de dos años, lo uso en los productos a diario y os voy a comentar rápidamente los tres más favoritos míos. Y os deciros que si os parece caro o no sabéis y no estáis decididas de probarlo, de no probarlo, pues que aprovechéis esta semana porque van a tener precios increíbles, además me han dado un código de descuento ELENA con H, todo mayúscula, ELENA, y os podéis ahorrar el 35% de descuento en toda la web, en todo, en todo, en todo. Tanto en un producto como si compráis los PAS, los SET, también podéis comprar las mini tallas si no estáis seguras y queréis probarlo primero, pero ya os digo yo desde el corazón que son productazos de máxima calidad, de máxima calidad. Aprovechad que este es el momento para regalos de Navidad, para vosotras, para reponer los que ya tengáis gastando, que se estén gastando, reponedlo porque esta semana los precios que va a estar esta semana no va a estar después, así que os quería avisar y os enseño mis tres favoritos, el detox de vitamina C, esto es una mascarilla de arcilla, de barro, que yo me la he hecho una vez por semana, ya veis como lo tengo, está, a ver si enfoca, está pues ya dando las bocanas, yo voy a aprovechar para reponerlo porque esta no me puede faltar, me la aplico con mi brochita que la tengo por aquí, yo ya os digo que tengo este canastito en el baño y me lo uso a diario, me lo aplico con esta brochita, veis, la brochita de jipoda, me aplico mi mascarilla de arcilla de vitamina C por toda la cara, la dejo que se seque, que se agriete y luego ya la retiro, esto te da una luminosidad y una hidratación, una jugosidad a la cara, increíble, ya os digo que yo lo utilizo una vez por semana, como mucho una vez cada 15 días, pero intento eso una vez a la semana, una vez cada 10 días, echármela, lo notas muchísimo, lo notas muchísimo, estas son las pequeñas detalles, las pequeñas cosas que hacen que la cara te cambie 100% y tener pues más saludable. Luego otro producto que no me puede faltar, que me encanta y es que va de la mano uno con otro, es el de Calmal, que es la doble limpieza y el bubeldur, este ya he gastado como 3 o 4 botes y este también, esto es una manteca que ya os lo digo siempre, es una manteca que tú coges un dedito, pues coges como una nuez, es una mantequita más espesa, no es crema, es como manteca espesa, te la reactivas muy bien por la cara, te quita hasta el máximo, el máximo del maquillaje, el más fuerte, el más duro, esto de primer paso y una vez que te has limpiado es con base en aceite, es una manteca como aceitosa y esto lo que hace es que retira todo el maquillaje que tenga base en aceite, lo único que retira los maquillajes y los correctores con base en aceite es un limpiador con base en aceite y luego ya el jaboncito que es bubeldur que tú le pulsas y hace una espumita rosa que con este ya te enjuaga la cara que por eso se llama doble limpieza, esos dos pasos me encantan, si os tenéis que coger algo así de primera, que no queráis gastaros más, estos dos los recomiendo mil por mil porque lo vais a notar muchísimo, muchísimo en la mejoría de la cara y luego pues por recomendaros otro más es el de Miss Half, que mirad ya como tengo el bote, esto gasto ya también 3 o 4 botes, esto lo que hace es llevar ácido hialurónico, lavanda, es una brisa que te la pulveriza pues cada 20 centímetros, esto lo he usado yo en verano hasta más no poder, lleva uno en el coche y uno tenía aquí en el tocador, refresca, rehidrata, te da jugosidad en la piel, yo ahora que voy maquillada y voy bastante maquillada, pues cuando pasan muchas horas que ya llevas 8 horas maquillada, que ya te sientes la cara pesada, tú te pulverizas esto y te vuelve a dar esa jugosidad, el maquillaje se te vuelve a poner como recién aplicado, esto es una maravilla, esto te aporta revitalidad, hidratación al instante y en verano ya os digo que en verano lo he utilizado muchísimo, he gastado 2 o 3 botes y ahora en invierno también viene muy bien porque el frío, este frío que te corta la cara, esto viene muy bien pues para eso, para combatir los agentes externos pues del ambiente, así que lo recomiendo también mil por mil, ya son favoritísimas, aunque tengo, tengo todo, lo tengo todo, me lo aplico todo, me lo he hecho todo, tanto la crema de día como la de noche, pero si os tengo que recomendar lo más mínimo, empezad por eso porque son mis favoritos, yo me noto la cara mil veces mejor, ya no me salen granitos ni incluso cuando me va a venir el periodo, nada, tengo la cara muy 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 bien y nada, pues deciros que aprovechéis la oferta del 11 del 11 de la semana de los solteros que van con mi código ELENA con H y en mayúscula, 35% de descuento en todas las webs, en todas las webs, os voy a poner algún ejemplo de lo que os podéis ahorrar en los sets grandes y a este precio de verdad probadlo porque son los mejores precios, solo van a estar esta semana y te dan la garantía de que si por lo que sea, tú te lo llevas a casa, lo pruebas, no te convence, no te gusta, lo que sea, tienes garantía de devolución de 30 días para devolver los productos, te devuelven tu dinero y aquí no ha pasado nada, así que más fiabilidad que esa no pueden dar en otra marca. Y nada chicas, que lo he dicho, que aprovechéis, os voy a dejar los códigos de descuento para Yepoda y los links a la página web para que les echéis un vistacillo a los productos con precio increíble solo hasta el 12 de noviembre, os voy a dejar todo linkeado en la cajita de información. Y ya sé que sí, nos metemos de lleno con el vídeo de hoy. Pues bueno chicas y chicas, lo primero que os presento es el calzado que he metido en mi cápsula de otoño. He cogido tres calzados, pero vosotras os podéis adaptar las ideas que yo os traigo. De la ropa es verdad que casi todo es de temporada, pero también os voy a dar diferentes maneras de combinar, diferentes opciones y que esto lo adaptéis a vuestro estilo de vida, a vuestra forma de vestir y que os sirva de inspiración, pero que lo adaptéis a vuestra etapa en la que os encontréis. Pues si trabajas fuera de casa, si trabajas dentro, si tienes niños pequeños, si no tienes, en fin, que tú lo adaptes a tu estilo. Yo simplemente te voy a dar opciones, diferentes opciones del armario cápsula que yo he creado. Y he incorporado tres calzados. Uno son estas botas, que además son nuevas, que me las he incorporado yo a mi vestidor nueva este año, son del corte inglés, son enteras de piel, pero las conseguí en vintage, que ya te las enseñé en unos cuantos vídeos atrás, por solamente 20 euros. Quedan espectaculares y las quería, las visualizaba para vestidos, para vestidos para este otoño-invierno, y quedan espectaculares con vestidos. Entonces, he querido incorporar un calzado marrón de taconcito, luego unos botines clásicos y básicos. Yo sé que ahora están súper en tendencia el calzado cowboy, pero bueno, es lo que te digo, adapta la moda, lo que se lleve a lo que a ti te guste y a lo que tú creas que le va a sacar más partido. Estos también son hechos en España, son de la marca Lodi, no sé si los podéis ver por ahí, Lodi, y los conseguí también por vintage, son enteros de piel y vienen con la etiqueta, ya veis la suela nueva sin estrenar, y me costaron tan solo 18 euros. Este calzado puede valer en tienda y siendo de piel entero, 70-80 euros perfectamente, y de la marca que es, por vintage, tanto las botas altas como los botines. Y luego, estas deportivas las tengo ya un par de años, pero tenéis este estilo en Josepo, todos los años son zapatillas, pero como más de vestir. Estas son como de piel de serpiente, imitando piel de serpiente, en tonos marrones, siempre tienen un poquito de suela, además taconcitos, y son, yo os digo, de la marca Josepo. Todos los años sacan deportivas de este tipo para invierno, otoño-invierno, y yo necesitaba incluir en este armario cápsula un calzado cómodo, porque soy mamá de dos niñas, la más chica es todavía muy pequeña, tiene dos años y medio, y es un terremoto que va corriendo para todas las, y yo necesito ir cómoda. He incluido taconcitos para cuando me quiera ver más arreglada, pero también un calzado cómodo. Y bueno, seguimos, voy a seguir por los bolsos, y ya nos metemos con la ropa. De bolsos, bolsos he incluido tres también, dos más todoterreno para el día a día, y uno más especial, más arregladito para, con los diferentes outfits, y manera de combinar la ropa que os voy a enseñar, pues que esos tres bolsos peguen con todo, y el más pequeñito, pues que le dé ese toque arreglado, si necesitas ir a una cena de empresa, pues a una cita con tu marido, con tu novio, con quien sea, una cena de amigas por la noche, le he metido ese puntito. Bueno, voy a enseñar los tres bolsos que he incluido en el armario cápsula, este es de la marca, de la firma de Teddy Black, son todos de piel, y tienen una buenísima calidad, de hecho en Italia, este me lo mandaron en una colaboración hace ya tiempo, si no yo a lo mejor no podría acceder a este tipo de bolsos. Me parece el color precioso, es un beige, pero como grisáceo, me parece que es un tono perfecto tanto para primavera, como verano, como otoño-invierno. Escogí este color, no lo quise coger en tono crema, para eso, para que me combinase, lo pudiese utilizar todo el año. Ya ven por ejemplo que este, con las zapatillas, combina perfectamente bien. Luego otro bolso que he querido coger es este negro, igual es de piel, y es bastante grandecito. He querido coger este porque aparte de que lo puedes coger así, que queda muy bonito, también tiene el asa grande por si te lo tienes que colgar y salir corriendo con la niña. Además tiene mucha capacidad porque yo ya no llevo el típico bolso de carro, ya no lo llevo, pero necesito llevar toallitas, necesito llevar la botellita de agua, entonces siempre intento coger bolsos que tengan capacidad. Muy bonitos los más pequeños, pero yo con niñas pequeñas, ya os digo, esto lo podéis adaptar a vuestro estilo de vida. Pero siempre recomiendo un bolso en tono marrón y un bolso en tono negro para la temporada de otoño-invierno. Y luego he querido también incluir este bolso que lo compré como novedad el año pasado, que ya estaba en máxima tendencia a los colores metalizados, y este año sigue en máxima tendencia a los colores metalizados. Y este dentro de que es metalizado, pero tiene tonos muy sobrios y muy otoñales. Lleva la cadenita en dorado. Este bolso es de Granella Shop Online, que la web la tenéis por Instagram, la podéis contactar o por su web. Es una tienda local de aquí de Granada, y siempre me gusta apoyar al negocio local. Las chicas, bueno, son dos hermanas, son súper apañadas, Lorena, y bueno, mezcla en la piel, es todo de antes de piel, y el metalizado. Lleva diferentes metalizados y me parece precioso para combinar y darle ese punto elegante a cualquier outfit. Tanto con... Lo vais a ver ahora combinado, tanto con outfit, con vestido, como con falda, como con pantalón. Le mete este tipo de bolsito y un poco de tacón, con estos dos botines que os he enseñado atrás. Y va perfectamente, combina con todo y hace, pues, el outfit un poco más arregladito. Y ahora ya nos vamos a meter con la ropa. Y bueno, os enseño. Os cuento, he metido dos vestidos, uno en marrón y otro en negro. He metido una chaquetita, dos chaquetas en realidad, dos chaquetas. Una es más arregladita, en negro. Es de la tienda SDIR, que también es, pues, una tienda europea que lo podéis comprar online. Y me parece muy fina, muy sobria y muy el estilo all money. Que esto se lo mete tanto a la office que combina con pantalón, con blusa. Le mete esta chaquetita encima, los botines negros y el bolsito más arreglado y le da ese punto de, pues, la máxima tendencia que hay ahora con el tema del all money. Muy, muy bonita y creo que es el punto para darle ese puntito más arreglado. Luego he querido meter otras chaquetas. Llevamos dos vestidos y dos chaquetas. Esta que es de Jack and Marquez, que os la enseñé por el canal de blog. Es una tienda de, pues, de cazadoras de piel, de piel genuina, que es todo, pues, eso. De máxima calidad, lleva su certificado. También lo podéis comprar online. Os voy a dejar todos los links de todas las prendas en la cajita de información. Por si algo os gusta, pues, que podáis cogerlo. Había, le pedí al papá, le pedí también otra chaqueta de piel monísima, pero yo la quise coger en este tono blanco perlado. Por salir un poco de, yo ya tenía una chaqueta de piel negra, pues, por salir de los marrón y de los negros. También un punto de color. Viene muy bien en el otoño-invierno. Mirad los detalles. Qué bonitos son de máxima calidad. Os dejaré también que tengo código de descuento justo de esta marca. La dejaré por pantalla en la cajita de información. Por si os gusta, que podáis cogerla con descuento, que todavía está activo. Y, pues, que tiene una calidad brutal. Que abrigan, que quedan muy bonitas. Y el estilo de chaqueta motero, ya lo llevamos viendo desde el año pasado también, que es también máxima tendencia. Y sigue, sigue. Y esta es muy chaqueta motero, porque veis que tiene ahí sus pliegues, sus costuras. Y me parece monísima. Entalla muy bien y con un vestidito le da ese rollo más desenfadado. Y creo que puede quedar espectacular. En esta casa no le he querido meter abrigos, ni chaquetones, plumones gordos, ni chalecos acolchados que yo uso mucho. Porque he querido hacer con las mínimas prendas. Yo os digo que entre bolsos, zapatos y ropa hay 18 prendas, súper poquitas. Pero con eso te puedes vestir todo el otoño-invierno porque puedes hacer mil combinaciones con ellas. Y de chaquetas ya os digo que he querido meter de entretiempo. No me he querido meter todavía con abrigos. Ya lo haré más adelante una cápsula de pleno invierno con diferentes abrigos. Estoy en busca del abrigo gris perfecto. Estoy todavía buscándolo. Mañana voy al centro comercial a ver si lo encuentro. Y bueno, para añadirlo a mi armario, que creo que es el único color que me falta en abrigos. Y me parece muy importante en invierno, pues invertir en abrigos porque es lo que más se te ve. O sea, debajo puedes llevar básicos, puedes vestir con básicos. Por ejemplo, los que os voy a enseñar ahora mismo aquí, cómo los combino y tal. Pero el abrigo es muy importante porque es lo que más se te ve. Entonces, marrón. Tener un marrón camel que ya lo he conseguido, uno precioso de lana de Zara. Y me falta el gris. Tengo negro, tengo chaquetones rojos, tengo de diferentes colores. Pero el gris y el camel que me parecía basiquísimo, pues me faltaba en mi armario. Y ya pues el camel lo conseguí y el gris estoy en búsqueda. Busca y captura. En dos partes de abajo, un pantalón encerado en negro y esta falda también de polipiel en negra. La falda es de temporada. Es de primar, de la colección de Rita Ora. Me costó 20 euros y es la talla M. Y bueno, la conseguí en tienda la semana pasada. O sea que sí, a lo mejor en vuestros primar la podéis conseguir. Queda espectacular. Tiene un largo espectacular. Bueno, yo siempre os doy de referencia que mido 1,73 para que sepáis que es bastante larga. Y con botines, con tacones, con salones negros. Queda espectacular. Y esta, esta es la prenda que yo he metido en la cápsula de otoño. Que más en tendencia está. Porque la falda midi y en cuero está en máxima tendencia. Ya lo veréis combinado tanto con blusa blanca, queda muy estiloso y muy fino, como con un jersey. Un jersey y unas botines vas comodísimas, vas calentita porque la falda te tapa toda la pierna y vas muy en tendencia. Pantalón encerado en negro. Yo ya lo tenía del año pasado en tono crema, que también lo combino muchísimo. Me gusta vestir en tonos monocromáticos, en tono crema. Y este año lo he querido coger en negro. Que sepáis que lo tenía ahí en verde militar, en marrón khaki y en marrón más oscurito. Tenía ahí cuatro colores y también en crema. Así que a mí me faltaba negro y creo que he acertado totalmente. Es la talla 36. Os lo enseño por aquí porque es que ya le he cortado la etiqueta para ponerme la ropita. La talla 36 se llaman así, en skinny. Y os dejo por aquí. Costaban solamente 15 euros. Os dejo la referencia. Están en la zona de los pantalones de primar. Con braza. Esto lo recomiendo mil por mil porque es que le sacan mucho partido. Con jersey, con blusa blanca, con botines, con deportiva. Te lo pones con todo. Lo puedes utilizar tanto para salir más arregladita o para el día a día. Esto combina con todo. Bueno, antes de seguir, no os he enseñado mucho sobre los dos vestidos que he metido en la cápsula. Os he dicho dos vestidos. Pero no os lo he enseñado. Son los dos de primar, de temporada. Los compré la semana pasada. Y tanto uno como el otro, los dos son talla M. Este me costó 15 euros y este 14. Correa por estos vestidos. Son un básico de armario que te salva cualquier, cualquier, cualquier situación. Este es manchito. Lleva, es marroncito muy calentito pero manga corta. Lleva esa costura en el centro del vestido que me parece preciosa. Es como de canalés pero a tercio pelado calentito, calentito. Con las botas altas que os he dicho, queda espectacular. Para una navidad, para una cena de empresa, para un que vaya a un trabajo, una oficina. Me parece un acierto. Y va comodísima, comodísima, comodísima. Este en tono marrón y este en tono negro que es de canales más pegaditos. Ahí lo podéis ver. Y más midi, más largo. También manga corta y cuello cerradito. No es cuello alto pero es cuello cerradito. Ya os digo, 15 euros. El precio que tienen los dos vestidos es una pasada. Os lo recomiendo de verdad mil por mil y a vuestro prima a por ello porque con un buen abrigo encima, con un pañuelo y un cinturón marcado, con botines, botas marrones, botas en negro. Aquí vais a ver una pincelada de los outfits que he creado pero tengo mil combinaciones más en la mente para estas prendas. Son prendas de fondo de armario totalmente que le puedes combinar mil, si le cambia una chaqueta, si le pone otra. Si le ponen la negra, más estilo arreglado, all money con el bolsito pequeño. Que le ponen la chaqueta motera con unas botas en tono cremita, blanca, le da otro rollazo totalmente diferente y también queda espectacular. Así que este vestido es de verdad que le mete unos salones y unos complementos más estilo cóctel, más para una cena, para un no sé. Le puede sacar muchísimo partido a esos dos vestidos. Los recomiendo muchísimo. Y seguimos. También en la casula que he creado he metido este cardigan que también es de temporada, talla M, 17 euros. Trae los botones pues imitando como Carey y en tono crema no tiene nada, es muy simple pero creo que esto le da ese toque de calidez, de comodidad, de anchura al outfit. Por dentro vas muy marcadita pero te pones un rebecón o un cardigan de esto encima y creo que es tendencia pura. Comodidad, te calienta, lo puedes en otoño cuando todavía no te apetece llevar esos abrigos tan gordos, pues te pone una manguita más fina y esto es lo ideal. Incluso con un vestido, con los vestidos que os he enseñado, te lo pones también abierto por encima estilo abrigo y puede quedar fenomenal. Lo recomiendo muchísimo y 17 euros abrigo un montón. Me parece un precio espectacular. Luego, siguiendo con lo que os he dicho de la tendencia all money, he cogido este chalequito, es jersey pero es chaleco porque no tiene manga. Y es la talla L. Yo me he cogido la talla L porque vienen pequeñitos, a mí me gusta que me quede más grandecito. Sale a 15 euros y como estaréis viendo por pantalla, tú un pantalón negro básico que he utilizado el encedrado con una blusa blanca básica, le metes el chalequito y ya te cambias por completo el outfit. Le da ese rollo de decir, esta chica va a la moda, esta chica se ha aburrado el outfit. Y es simplemente meterle tan simple como un chalequito, más cómodo de los brazos y calienta un montón. Calienta un montón, es como una lana muy gustosita. Mirad el volante, me parece una monada. Y estamos siguiendo la tendencia del all money. Y tanto con botas marrones como con los botines negros, como con los dos tipos de bolsos que he metido en la cápsula, le diría fenomenal, genial. Seguimos, luego he metido dos camisas. Ya me faltan cuatro prendas por enseñaros y veréis la cantidad de outfits que están saliendo. Dos blusas, una vaquerita y una blanca. Las blusas blancas, yo no sé, yo tengo un problema con las blusas blancas porque es que tengo una parte del armario entera, puedo tener 15 o 20 camisas blancas, pero todas son diferentes, todas son especiales y cada una tiene su puntito. Esta es de Zara, la compré en las rebajas de verano, sí, de verano. Y no sé si la tendréis, pero en Zara siempre hay blusas blancas o intentaré coger una similar, porque además tienen detalles muy bonitos. El cuello en pico y luego lleva toda la costura, que no sé si se aprecia. Hay una costurita en blanca que eso le da como una calidad y un estilo. Son camisas que no hay que planchar, las que tienen una caída brutal. Y que no es la típica camisa muy finita, sino que tiene cuerpo, que tiene cuerpo. Pues he metido esta y esta que es de Primark también de esta temporada, que yo la cogí con etiqueta roja, yo os digo, lo compré toda la semana pasada. Es la talla L porque la M no había. Ya veréis que me está grandecita, pero es que me gusta el rollo Versailles. Y de 19 euros me costó 9 solamente. Tiene también mucha fluidez, mucha soltura. No es excesivamente gruesa, porque yo creo que siendo gruesa te limita mucho a los outfits. Y tanto suelta, rollo Versailles, con el pantaloncito negro, como si le metes un jersey de lana encima, para que se vea tanto el cuello como la parte de abajo al ser larga. Y sea Versailles, se te ve la punta de... Pues asumando la camisa por abajo, le da un rollazo tanto de una manera como de otra. ¿Qué hace más calorcito? La blusa solo, la camisa solo. Tanto abierta como cerrada sola. Y si hace más frío, le mete el cardigan, el jersey encima, y creo que va, le da el puntazo y va fenomenal. Cómoda también y anchita. Y para terminar con la... Con el armario cápsula, he incorporado las dos últimas prendas, que son dos jerseys, también de temporada, que os lo enseñé en el último haul de primar. Me gasté, en todo lo que estáis viendo, que casi todo es de temporada de primar, 117 euros. Me pareció un precio estupendo, para la cantidad de cosas que me traje, que dije, con esto me lo voy a combinar, para hacer mi armario cápsula de todo el otoño. Te puedes vestir todo el otoño, haciendo mil combinaciones. Yo os digo que yo he enseñado unas poquitas, pero puedo hacer mil... Tengo en la cabeza mil combinaciones más, con estas poquitas prendas. Y uno de los jerseys es este, que os digo que corráis a por él, porque es calentito, tiene una calidad brutal, brutal. Pues como de animal print, es marrón, con estampado animal print. Es la talla M, vienen grandecitos, en plan... Oversight. Y cuesta 17 euros. Me parece que el precio está genial, para la calidad que tiene el jersey. Un jersey que tenga estampado, quería uno estampado, meterle al armario cápsula, por darle un rollito y un... El puntito, el puntito de color. Y uno liso, en crema, básico, pero tiene detalles especiales. Tiene la manga muy romántica, y muy all money, como se dice, con su 8 en el brazo. Este también es talla M, y ahí podéis ver el precio, 18 euros. Y luego trae este cuello también, de volantito, que me parece espectacular. Y todas las perlas y los brillantitos, que le dan ese toque especial, pues al jersey. Lo mismo con el pantalón negro, con la falda de tubo de polipiel. Incluso con el vestidito este, tú le metes un jersey por encima, y te crea también un rollazo, súper en tendencia, con deportivas, con botines de tacón, con botín plano. Creo que queda espectacular. Y bueno, de prendas ya hemos dicho, 3 calzados, 3 bolsos, y de prendas 2 vestidos, 2 jerseys, 2 chaquetas, pantalón y falda, un cardigan, un chaleco, y 2 blusas. En total, en total, 12 prendas de vestir, de ropa, 3 calzados, y 3 bolsos. Y con este armario cápsula, tan reducido, puede sacar mil combinaciones, y mil ideas. Y nada, chicas, que espero que este vídeo os haya gustado, os haya entretenido, ponerme en comentarios qué os ha parecido, os voy a dejar la referencia de todas las prendas, porque es que es todo de temporada, el 90%, excepto la camisa blanca, que ya os digo, una camisa blanca la consigues en cualquier tienda, y poco más, lo demás, todo de nueva colección, de nueva temporada. Y los bolsos, y los zapatos, pues sí es verdad, que lo he cogido por vintage, o tenía ya en casa. Y bueno, chicas, espero que os haya gustado, que hayáis cogido ideas, que os hayáis entretenido, feliz domingo a todas. Y que nada, que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo, que os he grabado toda la tienda de PESCO de Navidad, que será el siguiente que veáis, yo creo que el martes o el jueves, así que activad la campanita, si queréis que yo te avise cada vez que suba un nuevo vídeo, y que nos vemos muy prontito en el siguiente, os quiero muchísimo, un besazo enorme, y chao. Chau. 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 Chau.